Yo, Emily, hoy vas a escuchar mi historia. Tuve el mismo problema con mi suegra que parece tener mucha gente aquí. Honestamente, me sorprendió ver tantas suegras con derecho propio merodeando. Es bastante aterrador. Mi suegra, Margaret, también es una mujer con derecho propio y delirante. Me di cuenta de ello tan pronto como me casé con mi esposo, Jacob. Margaret no dependía de nosotros, pero tenía la tendencia de asumir la propiedad de todo lo que le rodeaba. Incluso llama suyas nuestras cosas si pone su mano sobre ellas. Este comportamiento provenía del hecho de que era una mujer superavara y le gustaba llevar una vida lujosa. Desafortunadamente para ella, nunca tuvo el dinero para ello. Por lo general, Margaret y yo lográbamos evitar conflictos, principalmente porque yo guardaba silencio. Pero una vez, un gran incidente escaló y cambió la forma en que trataba con ella. Verás, en ese momento, recientemente había obtenido un coche antiguo en mi posesión. Era el coche de mi abuelo que me dejó en su testamento después de fallecer. En ese entonces, ese coche era superimportante para mí y estaba contenta de tenerlo conmigo. Pero para mi suegra, era solo otra cosa que debía venderse y compartir el dinero con ella. Jacob y yo habíamos evitado contarle sobre el coche porque sabíamos que diría algo ridículo como vende el coche y dame el dinero, y Margaret no decepcionó en absoluto. Margaret se quedó con nosotros durante un par de días porque su casa estaba bajo renovación de emergencia. Era totalmente culpa suya, pero esa historia es para otro día. Así que Margaret se muda a nuestra casa e inmediatamente se refiere a ella como suya. Era molesto, pero la ignoré como siempre hago. Ahora, el verdadero problema ocurrió cuando revisó el garaje y encontró mi coche antiguo allí. Inmediatamente volvió a la casa y dijo, ¿por qué hay un coche antiguo en tu garaje? Oh, ese es mi coche, de hecho. Recientemente lo obtuve de mi abuelo que acaba de fallecer. Así que puedes decir que fue mi herencia. Ese es un coche muy caro. Lo busqué en Google y dice que el precio ronda los cien mil pesos. Eso es mucho dinero. Espero que no estés pensando en quedártelo. Por supuesto que me lo voy a quedar. Era el coche de mi difunto abuelo y tiene mucho valor sentimental. De ninguna manera lo voy a vender. Estás completamente loca. Escúchame, Emily, piensa en lo que te digo. Puedes vender el coche y hacer tanto con el dinero. Eres egoísta al quedarte el coche y no venderlo. Nosotros, como tu familia, merecemos disfrutar de tu herencia también. Las palabras de Margaret eran completamente delirantes. En primer lugar, lo que yo hiciera con mi propiedad privada no era asunto suyo. En segundo lugar, no estaba obligada a compartir mis activos con ella. ¿Qué demonios le pasaba? Realmente no sabía cómo responderle, así que la dejé estar y esperé que no volviera a sacar este tema. Bueno, estaba equivocada. Ella era súper persistente y seguía sacando el tema. Esa noche, cuando estábamos disfrutando tranquilamente de nuestra cena, Margaret volvió a sacar el tema de vender mi coche. De repente dijo, entonces, ¿has pensado en lo que te dije? ¿Tomaste la decisión de vender tu coche? Por última vez, Margaret, no voy a vender mi coche. Eso simplemente no es posible. Esto es completamente inaceptable, Emily. No puedes simplemente tener un coche que cuesta tanto. No eres millonaria. Tu onda es suficiente para ti. Necesitas pensar en tu familia y vender el coche y repartir el dinero. Así todos podremos disfrutarlo. No puedes dictar lo que hago con mi coche, Margaret. Eso depende totalmente de mí. No me importa tener el coche en mi garaje. Es un coche sentimental y siempre quise heredarlo. No lo voy a vender a nadie. Jacob, necesitas decirle a tu esposa que debe vender el coche. No puedes simplemente tener un coche caro así como así cuando podemos tener el dinero. Margaret esperaba que Jacob tomara su lado. Puedo ver por qué pensaría eso. Jacob tenía dificultades para decirle que no o establecer límites apropiados, pero había estado aprendiendo y mejorando. Así que imagina la sorpresa de Margaret cuando Jacob dijo, mamá, es su coche, así que ella decidirá qué hacer con él. Ya la escuchaste, el coche tiene mucho valor sentimental. Si ella no quiere venderlo, nosotros no somos nadie para obligarla. Pero, Jacob, es mucho dinero. Incluso si es mucho dinero, ese dinero es todo suyo. No somos quienes para decidir lo que quiere hacer con él. Déjala estar, mamá, estás siendo demasiado invasiva. No deberías comentar sobre cosas que poseemos privadamente. Margaret parecía bastante desinflada por las palabras de su hijo. Como dije, esperaba que él escuchara y tomara su lado. Cuando no lo hizo, supo que toda esperanza se había ido. Aunque no dejó de intentarlo. Siempre hacía pequeños comentarios sobre el coche y lo bien que sería. Llamé a Margaret y grabé la conversación. Le dije, Margaret, ¿dónde diablos estás? ¿Por qué tomaste mi coche? Oh, relájate ahora, ¿quieres? Solo lo saqué para un paseo corto. No, necesitas volver ahora mismo. Necesito mi coche de vuelta. No te di permiso para usarlo. Estaba sentado en tu garaje, Emily. Como no quieres venderlo, podría usarlo bien. Ahora deja de llamarme. Volveré a casa cuando vuelva. Estaba furiosa con Margaret, para ser honesta. Casi llamé a la policía por ella, estaba tan furiosa. Pero decidí darle una oportunidad. Era mi suegra, después de todo. Si devolvía mi coche sin daños, solo la haría enfrentar algunas consecuencias y asegurarme de que esto no volviera a suceder. En ese caso, no necesitaría involucrar a la policía. Realmente no quería perder su tiempo por nada. Pero cuando Margaret no regresó por un tiempo, empecé a cambiar de opinión. Lo que no sabía era que las cosas estaban a punto de empeorar. Después de una hora, escuché a Margaret entrar por la puerta. Me sorprendió ver que no había vuelto con mi coche. Inmediatamente supe que algo andaba mal. Lo que era más preocupante era el hecho de que había traído varias bolsas de compras con ella. Eran todas de marcas de lujo que definitivamente no podía pagar. Corrí hacia ella para confrontarla y preguntarle qué diablos estaba pasando. La detuve enérgicamente y dije, ¿qué diablos, Margaret? ¿Dónde está mi coche? Está sentado en tu entrada. Estoy hablando de mi coche antiguo, Margaret. ¿Dónde está? ¿Qué hiciste? Oh, te refieres a tu coche antiguo. Bueno, supongo que puedes decirle adiós a tu coche de cien mil pesos. Ups, demasiado tarde, ya se fue. ¿Qué quieres decir con que es demasiado tarde? Necesitas ser más clara, Margaret. Se me está acabando la paciencia. Hice lo que deberías haber hecho hace mucho tiempo. Vendí tu coche. Margaret dijo eso muy despreocupadamente. Literalmente no tenía remordimientos. De hecho, se veía muy complacida consigo misma cuando dijo eso. Mi ansiedad ahora se había convertido en pura rabia. No podía creer lo que Margaret estaba diciendo. Acababa de decir que vendió mi maldito coche antiguo. Intenté no gritarle, pero fue difícil, ya que estaba a punto de explotar. ¿Vendiste mi coche? ¿Estás hablando en serio ahora mismo? Sí, estoy muy en serio, Emily. Vendí tu coche hoy mismo. De hecho, trajo algo de dinero bueno. ¿Cómo crees que pagué por todas esas cosas? Permíteme solo repasar todo para ver si lo entendí bien. ¿Robaste mi coche y en lugar de devolverlo a salvo a mi garaje, lo vendiste por efectivo? Sí, exactamente eso hice. ¿Por qué te ves tan sorprendida? Te dije que necesitabas vender el coche. Tener un coche tan caro en el garaje es un desperdicio de dinero. Estás completamente loca, Margaret. ¿Quién te dio el derecho de robar mi propiedad y venderla para tu propio beneficio? Oh, no te adelantes, Emily. También planeo usar el dinero para cosas de la familia. Acabo de reservar boletos de avión a Alaska. Tendremos un buen tiempo en un resort de esquí al que siempre quise ir. Verás, no soy la única que disfrutará del dinero. Si te comportas, tal vez te dé algo del dinero para que puedas comprarte algo también. Margaret simplemente me estaba haciendo hervir la sangre. Estaba tan cerca de perder la paciencia. Parte de mi cerebro se negaba a creer lo que Margaret decía. Era difícil comprender que alguien fuera tan condenadamente con derecho como para vender algo que no era suyo. Pero con mi suegra, todo era posible. A pesar de todo, decidí darle una última oportunidad. Le dije, escúchame, Margaret, tomarás tu coche, conducirás al lugar donde vendiste mi coche y lo traerás de vuelta a mí ahora mismo. Te diré esto solo una vez. Toma esto como tu última oportunidad para no arruinar tu vida. Me estás amenazando, Emily. Bueno, eso no va a funcionar. El coche ya está vendido y ya gasté parte del dinero. Además, no lo vendí solo para que puedas exigir que lo devuelva. Entonces, ¿estás diciendo que no devolverás mi coche? Te di una oportunidad para revertir tu estupidez y no la tomarás, ¿verdad? Dios, eres lenta, Emily. De ninguna manera voy a devolver tu coche. Como dije, ya se fue. Ahora puedes ir a conducir tu Honda, si quieres. Está bien, entonces. No digas que no te di una oportunidad. Margaret ni siquiera se molestó en escuchar la última parte. Simplemente tomó sus bolsas de compras y se fue a su habitación. Mi mente estaba girando ante la audacia de esta mujer loca, pero sabía que gritarle no funcionaría. Necesitaba actuar rápido si quería recuperar mi coche. Así que hice lo que cualquier persona sensata haría. Llamé a la policía y les conté lo sucedido. Los policías estuvieron en mi casa en 15 minutos. Para entonces, fui a buscar los papeles que decían que el coche me pertenecía. Di la bienvenida a los policías adentro y les mostré todas las pruebas. También les mostré el video de seguridad de mi suegra conduciendo mi coche y no devolviéndolo. Lo vieron todo y decidieron llamar a Margaret. Ella bajó las escaleras luciendo molesta, pero se congeló cuando vio a los policías esperándola. Entonces dijo dulcemente, Buenas tardes, oficiales. ¿Qué les trae a mi casa? ¿Mi nuera está en algún tipo de problema? Mamá, tu nuera está presentando cargos contra ti por robar y vender ilegalmente su coche. O no, debe haber algún error, oficiales. Como pueden ver, su coche está sentado justo en el garaje. Ella solo está siendo mala al llamarlos aquí. Mamá, no estamos hablando del Honda al que está señalando. Estamos hablando del coche antiguo que vendiste hoy. No hay coche antiguo en mi casa, oficiales. Esto debe ser algún tipo de malentendido. No somos lo suficientemente ricos como para tener un coche antiguo. Mamá, literalmente tenemos papeles y evidencia en video de todo, además de que hay un seguro involucrado. No tiene sentido mentirnos cuando los oficiales dejaron claro que sus mentiras no funcionarían. Margaret cambió de táctica. Se inventó una mentira diferente. Honestamente, era bastante divertido verla inventar algunas historias locas para encubrir su crimen. Se veía un poco avergonzada y dijo, oh, ese, oficiales. Quizás me confundí. Sí, ella solía tener un coche así, pero me pidió que lo vendiera. Eso es lo que hice hoy. ¿Por qué demonios estás mintiendo a los oficiales, Margaret? Nunca te di permiso ni siquiera para conducir el coche y mucho menos para robarlo. Dena, ¿qué diablos? No puedes simplemente cambiar de opinión así. ¿Estás haciendo esto para atraparme? Eso es muy malvado. Oficiales, deben entender que Emily está tratando de atraparme. Les juro que me dio permiso para venderlo. Oh, en serio, Margaret. Entonces, ¿cómo explicas tu llamada telefónica donde claramente dije que necesitas traer mi coche a casa y no quiero que lo conduzcas o lo toques? ¿Qué llamada telefónica, Emily? Solo estás hablando tonterías. Simplemente saqué mi teléfono y reproduje la grabación de la llamada donde le estaba diciendo a Margaret que volviera a casa y dejara mi coche en paz. También tenía pruebas de que no le di permiso para usar el coche y quería que el coche estuviera en casa, no vendido a algún negocio ilegal. Los oficiales escucharon la grabación de voz y estaban muy molestos. Le dieron a Margaret la mirada de no te metas con nosotros y dijeron, ¿vas a inventar más mentiras o eso es todo? Bueno, yo, yo, puedo explicar. Solo escúchenme. No necesitas hacer eso más, mamá. Puedes hablar en la estación de policía. Ahora estás bajo arresto por el robo del coche de tu nuera. Ahora Margaret parecía realmente asustada. Tragaba con dificultad y empezó a tener lágrimas en los ojos. Intentó inventar más mentiras, pero los oficiales la esposaron sin escucharla. Debería haberse callado, pero su ansiedad no se lo permitió. En cambio, decidió pedirme ayuda. Sí, literalmente cambió su actitud en unos minutos. Pasó de estar confiada a ser un animal asustado suplicando ayuda. Se volvió hacia mí y dijo, Emily, no puedes dejar que esto suceda. No puedes hacer que arresten a tu propia suegra. Piensa en lo que dirán las personas. No me importa lo que digan las personas, Margaret. Cometiste un crimen y necesitas ser arrestada. Y haré lo que sea para recuperar mi coche. Es solo un coche, Emily. No hay razón para que me arresten por eso. Podemos hablar y resolver esto. Confía en mí. No querrás que tu suegra sea arrestada. Somos familia. Seguro que no te importaba mi familia cuando vendiste mi coche. Literalmente vendiste una pieza de la historia de mi familia. No tienes derecho a jugar la carta de la familia ahora. Margaret ya estaba en lágrimas y seguía rogándome que la dejara ir. Era delirante y pensaba que iba a dejarla salirse con la suya por su horrendo comportamiento. Siguió suplicándome hasta que la llevaron al coche de policía. Pero antes de subir, me gritó, esto no es el final, Emily. Involucraré a mi hijo. Él te pondrá en tu lugar. Bueno, buena suerte con eso, Margaret. Estoy segura de que tu hijo hará lo correcto. Preocúpate por salir de la cárcel. Le dije adiós a mi coche, pero ella diría hola a una demanda. No conseguirás nada. Mi hijo me protegerá. Vendrá a rescatarme y te echará de la casa. Bueno, su hijo sí fue a la estación de policía, pero no a rescatarla. Cuando Jacob me llamó y preguntó qué estaba pasando, le dije que me encontrara en la estación de policía. Necesitaba ir físicamente a presentar una denuncia, así que sería mejor para mí encontrarme con él allí. Además, quería ver la cara de Margaret cuando Jacob evaluara la situación. Jacob y yo nos encontramos y fuimos directamente donde Margaret. Ella lo vio y empezó a llorar. Dijo, Jacob, mira lo que ha hecho tu esposa. Me odia tanto que me metió en la cárcel. No puedo estar aquí, Jacob. Necesitas hacer algo. Dena, ¿qué está pasando? ¿Por qué metiste a mamá en la cárcel? Hey, Margaret, ¿quieres explicarle a tu hijo lo que hiciste con mi coche? Margaret de repente se quedó muy callada. Estaba pensando en una explicación que la hiciera ver menos mal, pero lamentablemente para ella no pudo inventar nada. Se quedó en silencio, con la cabeza gacha. Jacob dijo, mamá, di algo. ¿Por qué estás callada? ¿Qué va a decir, Jacob? Robó y vendió mi coche a alguien. Luego volvió a casa con bolsas de compras e informó que había reservado unas vacaciones en Alaska. Espera, ¿qué? Mamá, ¿qué diablos hiciste? Oh, hay más, Jacob. Los policías obtuvieron un nombre de ella. Contactaron al hombre y dijo que el coche había sido dañado un poco después de la entrega. Así que esto será una gran demanda. Ya puedo ver un millón de dólares. Dios mío, mamá, ¿qué has hecho? Te dije que te mantuvieras alejada del coche de Emily. ¿Por qué no puedes escuchar por una vez? Jacob nunca habló con su madre en ese tono. Margaret estaba sorprendida y no le gustaba para nada esto. Estaba llorando e intentando hacer que él se sintiera mal por ella, pero sabía que Jacob no la salvaría esta vez. Sabía dónde trazar la línea. Margaret todavía intentó y dijo, hijo, necesitas sacarme de aquí. No puedo estar en este lugar. Tienes que convencer a Emily de que retire el caso. No puedo pagar la demanda, ya lo sabes. ¿Por qué demonios haría eso, mamá? Tú eres la que cometió un crimen haciendo algo tan estúpidamente. Jacob, si no me ayudas, mi vida estará arruinada. Estaré en bancarrota y todavía tendré que cumplir en la cárcel. Deberías haber pensado en eso antes de cometer un crimen. Apoyaré a Emily y lo que está haciendo esta vez. Ha sido demasiado lejos. No puedo perdonar esto, mamá. Estás por tu cuenta. Margaret siguió rogándonos que la ayudáramos y cambiara de opinión. Sí, volvió a suplicarme que la perdonara. Como si fuera a escucharla. Jacob estaba extremadamente molesto y decidió dejar la estación de policía conmigo. Se disculpó mucho por las acciones de su madre y dijo que nunca la perdonaría por esto. De hecho, me animó a seguir adelante con mi caso y recuperar mi coche. Finalmente recuperé mi coche, aunque tomó un tiempo. El coche había tenido un pequeño accidente con el comprador y quedó bastante abollado. Con los coches antiguos, los costos de reparación pueden dispararse. Todo esto, junto con los honorarios de los abogados y todo, hizo que Margaret terminara pagando un millón de pesos por la demanda. Se vio obligada a vender su propia casa de la infancia y asumir deudas también. Era una situación horrible para ella, pero no tenía nuestra simpatía. Jacob dejó claro que no queríamos que ella estuviera cerca de nosotros nunca más. También dijo que ella no debería esperar saber de nosotros durante mucho tiempo. Eso la hizo llorar y hacer otra rabieta. La noticia de su arresto y la demanda se difundieron como un reguero de pólvora. Sus amigos la abandonaron porque no querían asociarse con criminales. Su familia también estaba extremadamente enojada con ella, porque ¿quién demonios vende cosas que roban a otros? Estaba verdaderamente contenta de ver que el resto de la familia tenía gente sensata. De todos modos, todavía no tenemos contacto con Margaret y la demanda se ha resuelto. Recuperé mi coche y tuve un mecánico muy experimentado trabajar en él. Fue todo pagado por mi querida suegra, por supuesto. El mecánico era tan bueno que ni siquiera se notaba que había sido dañado. Así que recuperé mi coche nuevo, mientras que Margaret perdió su propia casa y ahora vive en un apartamento alquilado, sola y desesperada por compañía.